El Espíritu Santo 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 Se gasta tu dinero hasta decir nomás Me dejan y perderon cuantos ya fina Es que yo de ti, si estoy enamorad Tu eres mi mundo entero, mi felicidad Y vos te dale ahora con la mano arriba Dale ahora, de los Camerones Se pongo a la cara que dice Soy... Rey Supe, supe, sin tu amigo soy cara Nada o nada sin ti Me ganan tiempo sin cariño Sin ti no puedo vivir Que sin mi amigo soy nada Nada o nada sin ti Me ganan tiempo sin cariño Sin ti no puedo vivir Báilame, báilame, soy tu nena Báilame, báilame, tu encadela Báilame, báilame, soy tu nena Báilame, báilame, tu encadela